... Bienvenidos al servicio de genética de la Fundación Jiménez Díaz. Estamos en un hospital universitario... ...donde se hace asistencia a los pacientes, docencia e investigación. En este servicio de genética damos asistencia sanitaria... ...a las personas que tienen ellas mismas o algún familiar... ...o podrían tener alguna enfermedad genética, hereditaria o cromosómica. Y esas personas son aquellas que han tenido problemas reproductivos... ...problemas para tener hijos o abortos de repetición, por ejemplo... ...o personas que pueden tener en sus familiares discapacidad intelectual... ...o alguna enfermedad que presumen que puede ser hereditaria. Y en estos casos ellos mismos o sus médicos nos lo remiten... ...para que hagamos un estudio y veamos si en efecto... ...se trata de un problema genético o no y les podamos ayudar. Cuando una persona tiene algún problema de ese tipo... ...y acude a nuestra consulta puede hacerlo de una manera directa... ...presencialmente o incluso podría hacerlo no presencialmente... ...haciéndonos llegar sus problemas, haciéndonos llegar información clínica. Nosotros podemos evaluarla y darle instrucciones acerca de lo que le vamos a hacer... ...y cómo nos puede hacer llegar una muestra. Siempre preferimos que la consulta en algún momento sea presencial... ...porque es muy importante que la persona que llega sea atendida por nosotros... ...le podamos preguntar cuáles son sus antecedentes... ...podamos preguntarle también por su familia... ...incluso si es necesario le hagamos un examen físico como hacen otros médicos... ...y también le expliquemos qué tipo de estudio le vamos a hacer... ...para pedirle permiso por escrito mediante el consentimiento informado... ...y que él o ella puedan acceder a que le hagamos el estudio. Una vez que hemos hecho esto, que hemos atendido a la persona en la consulta... ...pasamos a extraer una muestra. Esa muestra es de distintos tipos. Si lo que tenemos que estudiar es un problema que podría existir en el feto... ...hacemos una extracción de líquido amniótico o de la placenta. Incluso a veces podemos hacer un estudio en un embrión... ...un diagnóstico genético preimplantatorio. O bien podemos hacer el estudio en un individuo que ya ha nacido... ...en un paciente que tiene un problema o que podría tenerlo. Y en ese caso optamos por una muestra o bien de sangre o bien de saliva. Y de ahí extraemos el DNA o bien cultivamos las células para ver los cromosomas... ...y a continuación se hace un procesamiento de esa muestra... ...y pasamos a hacer el estudio. Si lo que vamos a estudiar son los cromosomas... ...pues los podemos analizar en el microscopio... ...ver físicamente los cromosomas, ver si tienen alguna alteración... ...o incluso dar un paso más y hacer un estudio que llamamos de Arrays... ...donde vemos ya con mucho mayor detalle los cromosomas. Si lo que pensamos es que lo que tiene el paciente es una mutación... ...entonces procedemos a amplificar muchas veces el DNA de esa región... ...que nos interesa estudiar, de esa región o regiones... ...que nos interesan estudiar y pasamos a secuenciar la muestra. Esa secuenciación la podemos hacer en un secuenciador muy sencillito... ...que llamamos secuenciador capilar... ...para hacer un análisis de secuenciación Schanger. Pero si lo que necesitamos es mirar muchos trozos del genoma... ...incluso el genoma completo... ...tenemos que hacer lo que llamamos una secuenciación masiva... ...que requiere un equipamiento y un procesamiento distinto. Utilizamos una técnica u otra dependiendo de que esté claro... ...que tenemos que mirar un solo gen... ...o por el contrario pensemos que tenemos que mirar muchos... ...hasta que encontremos la causa de la enfermedad. Una vez que hemos hecho todo ese procesamiento de la muestra... ...amplificación de la región que nos interesa... ...análisis bien en el microscopio, bien mediante arrays... ...bien en el secuenciador... ...tenemos que hacer nosotros también un análisis digamos... ...profesional de esos resultados... ...mediante programas bioinformáticos... ...o también consultando bases de datos... ...hasta que llegamos a la conclusión de que ese paciente... ...o no tiene nada en donde hemos mirado del genoma... ...o bien tiene alguna alteración... ...y vemos si esa alteración es patológica o no... ...y ya pasamos a informarle en una siguiente consulta... ...donde le entregamos esos datos... ...y le decimos cuáles serían los siguientes pasos... ...por ejemplo, si tiene una mutación genética... ...que puede repetirse en otras personas de su familia... ...explicamos que eso podría ocurrir... ...para que ofrezca a sus familiares el que vengan aquí... ...y les podamos analizar también a ellos... ...incluso si existe riesgo para su descendencia... ...le ofrecemos las alternativas... ...de análisis en el embrión, en el feto, etcétera... ...durante la gestación... ...si el diagnóstico hace que cambie el enfoque clínico... ...también se lo decimos al paciente... ...para que vaya a su médico... ...y su seguimiento sea diferente... ...y a veces, desgraciadamente no muchas... ...pero algunas veces incluso tenemos... ...tratamientos eficaces... ...por ejemplo, podemos detectar que el paciente... ...tiene predisposición a sufrir una arritmia... ...una parada cardíaca... ...pues hay medicamentos... ...o hay implantación de desfibriladores... ...que se pueden hacer para evitar que el paciente... ...tenga un evento cardiovascular... ...que le cueste la vida, con muchos ejemplos... ...y ahí, digamos, finaliza nuestra misión... ...en el momento en el que entregamos esos datos... ...al paciente y también al médico... ...para su eventual seguimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!